Iván aquí, estoy aquí, él está aquí, con la verón, punto, muy bien. Poco a poco, mira, fíjate los ojos, enfócale la cabeza. No le grites. Suave, suave, eso, párate ahí, párate ahí. Párate quieto, párate quieto, mira cómo me huele ahora. Párate quieto o no, sí. Párate quieto, mira cómo me huele ahora. Y acordaros siempre que nuestra intencionalidad provoca un estado de ánimo que a su vez provoca nuestras expresiones para que el perro sienta lo que al final le estamos diciendo, que puede confiar en nosotros. Nene, ahora ya está su bola, que es lo que queremos. Nuestra intencionalidad es lo que el perro siente. Si estamos nerviosos, si estamos temerosos, inseguros, y el perro va a aprender que este estado de ánimo es de tranquilidad, porque si estamos nerviosos, inseguros o tensos, esa es la cara, fíjate la nariz, fíjate la nariz, fíjate la nariz, fíjate la nariz, cómo la está moviendo. Cuando hay olfato y curiosidad, ya no hay ojos, pestañeo lento, oreja para atrás, esa es la cara del equilibrio, no hay boca tensa. Ahora se está relajada. Y aquí hacemos un flashback de cámaras. ¿Qué tal el curso? Buah, de locos. Increíble, la verdad que esto se lo recomiendo a todo el mundo, no. A todos los perros y a sus dueños. Pobres perros de los que no han venido aquí y sus dueños. Adiestramiento orgánico natural. ¿Has visto cómo acabo de parar con las palmas? Esto es increíble. ¿Y la Vero qué tal? ¿Bien también? Yo muy bien, yo aquí con mi perro desde Cartagena, me dedico a esto desde que conocí a Borja y para mí mi mundo son los perros, o sea, que qué más te puedo decir. Y aprendiendo más, sin soberbia, sin... Cada día más, cada día más, y nunca dejamos de aprender, eso nunca. ¿Cómo decía Vero, nunca? Dejamos de aprender, porque todos los días se aprende algo con los perros. Eso es verdad, y más con Borja. Es eso. Abajo de campo. Aquí estamos. Ya estoy separado. Aquí, Nene, aquí. Ya está descubriendo que no pasa nada, aunque haya paros, o no haya objetos. Oye, muy bien. Nene, ven aquí, ven. Muy bien. Esto ya es bueno. Ya no me acecha, no me acecha. No, ¿eh? Oye. Ahora le puedo tirar un poquito de pienso, ¿vale? Oye, mira cómo huele. Mira cómo huele. ¿Lo ves? Mira cómo huele. Mira, mira. Mira aquí, míralo. Se lo voy a tirar ahí, mira, mira. Da igual, tú no le digas nada, mira. Él lo va a abrir. Lo va a abrir. Cógelo ahí, no pasa nada. Eso es bueno. Aunque no lo coja, es bueno. ¿Cómo se llama este hombre? Ozi. Ozi. ¿Cómo va a ser? Ozi Osborne. ¿Cómo este hombre? Black Sabbath, Bloody Sabbath. Antes no tocaba yo conciertos, el Warpix. Brutal. Pero hoy toca meter a Ozi Osborne. Vamos a ver cómo responde. Vente aquí. Ellos saben si es dominante o no. Bien, güey. Es amigo de sus amigos y soltamos correr. Un poquito a poquito hemos entrado en su espacio. Muy bien, querido. Muy bien. Y ahora podemos tocar por todo el cuerpo. Ahí, ahí, ahí. Y ya hemos formado y hemos creado el verdadero vínculo de confianza y, por supuesto, el de seguridad. Ahora, descondicionamos. Vale, 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 ¿qué? Bien, 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 bien. Ahora, ahí, tío. Ahora. Yo le protejo a él. Deja de defender. Deja de estar en tensión. Qué, querido. Qué, qué. Y punto. Nada más. Ya sabes. Si quieres ser tu perro, por todo lo que piensas, nos vemos. Cambia el humano y cambia el perro. Aquí te lo demuestro. No hay más. Y hola, amigos, ¿qué tal? Hoy estoy súper contento porque vuelve a venir Vero con su pastor Ozi. Hace una semana que estuvieron aquí y, bueno, el perro no se quedó del todo tranquilo conmigo. Así que vamos a ver cómo Vero, que es una grandísima líder de la manada, ha trabajado en esta semana. Vero, adelante. Aquí la tenemos. Vero, hola. Buenas. ¿Cómo va, Piozi? ¿Cómo va? Muy bien. Qué bien le veo. Aquí va. He hecho un campeón. A ver, me voy a acercar a ver cómo va. Párate ahí. Oh, ya me tienes un poquito de miedo. Voy despacito, ¿vale? ¿Qué pasa, nines? Vamos a ver las manos aquí. Muy bien, déjamelo. Muy bien. A ver. Ah, ya te puedo tocar. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Qué pasa, nines? ¿Qué pasa? ¡Uy, qué mamitis tiene que mamitis! Me lo llevo un poquito con tu permiso. Vente para acá, bien. Venga, vamos. Le esfuerzo un poquito. ¡Uy, se viene conmigo y todo! Vamos, amigo. Oye, qué bien, Vero, ¿eh? Fantástico trabajo. Bueno, aquí están tus amigos. Ahora te vamos a meter. Te vamos a meter con sus amigos. Vamos a meterle directamente. Quédate aquí, Vero. Quédate aquí. Muy bien. Bueno, querido. Ay, ya te soltamos. Bueno, ahí le dejamos. Gracias, Oci, por venir. A ver, ven aquí, nene. Ven aquí, ven. No me tengas miedo, querido. Despacito. Si pasa esto. Si pasa esto. Vamos despacito. Para que se den cuenta que no lo hacemos más. Vente para aquí, vente. Vente, vamos, vente. Muy bien. Le damos un tiempo. Es un perro muy desconfiado ya de nacimiento. Coge en un tipo de temperamento muy suave. Bien, bien, aquí, 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 aquí. Venga, el cara te viene todo. Vale. El cara te vienen todos a saludar, ¿vale? Pero, chavales, mira estos, tío. Los vais a saludar a vuestro amigo. Están de vagos. Ay, Dios mío, de mi vida. Bueno, bueno, bueno. Dale a like. Deja tu comentario si te cae bien nuestro Orfi. Vale, comparte el vídeo porque es muy importante para el algoritmo. Dale a like, deja el comentario, da la campanita. Por supuesto, suscríbete a Borja Japonia Academy. Seguimos con el vídeo. ¡Qué bien, Dios mío, qué bien! Ya está con toda la manada. Bueno, ya la segunda vez que vienen los perros. Pero, pero, Fugas, ¿qué haces ahí? Fugas, vente para aquí, salta. Niño, que estamos aquí grabando con Oci. Vente para acá, vente. Muy bien. Así, adiestramiento natural. Aquí, Borja Japonia Academy, está aquí, Dios mío, con nosotros. El otro día, la primera vez que vino, sí estaba más inseguro. Sí estaba más a la defensiva. Ya nos conocemos. Vero lo hace ya fenomenal. Y ya le podemos hasta, le podemos hasta soltar con toda la manada. Vale, ponte para allá. Ahí, tranquila, ¿vale? Porque lo que no queremos es que Oci esté tan unido de esa manera con Vero. Pero bueno, ahora está aquí más tranquilo. Queremos que sea libre como ellos. Porque acordaros siempre. Cuanto más unido, natural, estás al perro, más libre es, como los míos. Ahora bien, ahora le acaricia, porque está un poco separado. Ahora, acariciamos al perro cuando está separado. No queremos que esté inseguro, que quiera estar muy cerca de nosotros como refugio. El perro tiene que confiar en nosotros cerca y lejos. Muy bien, querido, muy bien. Aquí con pipileno, con rojo, con toda la manada. ¿Qué? Querido, ¿qué? ¿Qué? Tiene inseguridad a los hombres. Ven aquí, ven. Aquí, muy bien. Entonces hay que acercarse muy suavito, muy despacito. ¿Qué quieres? Ven, venga para allá, ven. Aquí, bien, eso, muy bien. Póvete un poquito ahí más. Bien, bien, aquí. ¡Vamos! Y punto. Y ahora le tocamos un poquito con seguridad y le dejo tranquilo. Ahí. Y ahora está tranquilito. Y como está tranquilito y relajado, lo podemos ver en el pestañeo. Le damos su espacio, se va a tumbar y su dueña le acaricia y recompensa. Recompensamos la tranquilidad, la relajación y que importante es entender que los perros son felices estando así tranquilos, sin responsabilidad. Nosotros nos encargamos del control del sistema. Recompensamos la tranquilidad. Recompensamos la tranquilidad. Pues gracias amigos, un día más aquí en Borja Caponi Academy lo conseguimos, un perro con inseguridad, con traumas del pasado, con esos miedos, con poca socialización y con un ser humano que había creado un vínculo muy bueno, sin embargo le faltaba ese pequeño clip para darse cuenta que todo su pensamiento crea un estado de ánimo por lo tanto el psicoanálisis de nuestra mente, el psicoanálisis de nuestro propio pensamiento es la clave para eliminar pensamientos de inseguridad, de ansiedad, de pena porque el perro lo va a identificar como que estamos inseguros y no somos lo determinante que tenemos que ser para confiar en nosotros el perro sigue una mente convencida, ni más ni menos, hay que saber manejar la correa, llegar a qué plano hay que saber no sentir pena, no sentir inseguridad, no tener sobre todo la duda, la dichosa duda que es uno de los factores que el perro siente en un radio de unos 3-4 metros nuestras sensaciones de inseguridad, a través de nuestro sudor, inclusive de nuestra cara de nuestro corazón, de nuestros nervios, de nuestros gestos, por eso cambia el humano, cambia el perro aquí te lo enseño en Borja de Japón y Academy por lo tanto lo más complicado de mi trabajo no es el perro en sí, bueno casi siempre todos los perros hacen lo mismo o perros inseguros o perros dominantes que morden demasiado, inseguros dominantes, por eso hay que entender el genotipo de temperamento de nacimiento, esa es la clave para saber qué individuo traemos a nuestra vida está muy bien pasearles, sí, es importante, sin embargo si no le paseamos con un sentido para el animal nosotros llevamos el compás del camino, el animal no se va a sentir seguro con nosotros por eso no es cuestión de qué correa le pongo, sino de cómo le transmito al animal la seguridad para que me tenga que seguir yo tengo la iniciativa, yo voy por mi camino, es como si saliéramos de caza y el perro me sigue eso es lo más importante, por eso el paseo claro que es importante, pero da igual cuántos kilómetros le pases si no vas concentrado el perro en ti y tú en el perro, eso es la clave del verdadero vínculo hay que formar una unidad, esa simbiosis maravillosa, entendiendo la mente del perro, el lenguaje corporal sus orejas hablan, su boca habla, su jadeo habla, sus pupilas hablan, sus manos, su cuerpo, su cola y nosotros también, por eso el perro va a asociar nuestro estado de ánimo con nuestra expresión de la cara y evidentemente sin otorgar cualidades humanas, porque si piensas que el perro es humano esperará respuestas humanas y desde ahí empiezan todos los conflictos y lo más importante de mi trabajo es cuando las personas se dan cuenta de su poder cuando las personas se dan cuenta que sacando su mejor versión, dejando al lado todos los problemas todas las dudas y todas tus inseguridades, el perro te va a seguir hasta el fin del mundo